Vale, vale, uy, los matamos, genial, genial, jaja, matamos a dos tipos, o sea, pen... Bienvenidos con los amigos y bueno, estamos en un nuevo video para el canal, y bueno, esta vez vamos a jugar un poco de Fortnite, que la verdad ya tenía bastantes días que lo quería subir aquí al canal, pero no había podido, y vean esto, lo del pase de batalla, el que puedes comprar y el gratuito, quiero conseguir lo que es mi mochilita, y por aquí vi, creo que era un pico, a ver, creo que esto es herramienta de recolección, es un pico, o sea, vaya, es una paleta, pero te lo reemplazarían por el pico, obviamente, quiero conseguirlo, está bastante guapo que metan cosas, y aunque no pagues, obviamente, y consigas cosas, vean, ese está bastante guapo, pero bueno, vaya, nada más lo pueden conseguir la gente que paga por el pase de batalla, y vale, vamos a acercar esto un punto más, la gente que paga por el pase de batalla es la que lo puede conseguir, obviamente, pero bueno, como les digo, que te agreguen ese pico que parece paleta, está bastante bien, en la anterior temporada creo que no agregaron eso, o no había eso, esa posibilidad de obtener algún pico, creo yo, lo que sí es que, para conseguir, un ejemplo, las 950 que costaban la temporada pasada, los 950 pavos que costaba el anterior pase de batalla, te costaba, pero bastante, bastante conseguirlo, o sea, por temporada puedes ganarte 200 pavos, uy, nos tocaron, no son armas tan buenas, pero, de algo nos servirán, como les digo, para conseguir las, las, ¿cómo se llama?, las, los 950 pavos que te, que te cuesta el pase de batalla, necesitas 5 temporadas, y vamos, creo que en la temporada 4 del Fortnite, entonces, si te quedas así como de, o sea, 5 temporadas y vas en la cuarta, uy, genial, ahí hay otro escudo, vas en la cuarta, o sea, una persona que empezó desde la, desde la primera temporada a recolectar sus 200 pavos, en la quinta temporada se puede comprar un pase de batalla de los, que comprarías con los, con los pavos, está, está bien, está bien, no, no, no digo que esté mal, pero sí es mucho tiempo, porque no sé cuánto duele cada temporada, así 2, 3 semanas, eso sí, no, no lo sé, pero sí se me hace mucho, mucho tiempo, no, o sea, se me hace, se me hace mucha, mucha la espera para poder conseguir lo que es un, un pase de batalla de esos, se me hace bastante, y como que no, bueno, o sea, digo, en teoría está, está bien, y, y no está bien, porque vaya, de eso se mantiene el juego, no, pero, o sea, sí, sí, por otro lado, sí digo que sí está un pelín, pelín mal, porque la gente que no, no, no puede comprarse eso, este, vaya, se queda sin, sin esa experiencia de, de poder jugar algo, o comprarse algo que solo la gente que tiene dinero lo puede, ¿no? yo, yo no la he comprado, más que nada, porque no he querido, eh, o sea, no es, no es como que uy, uy, lo mato, uy, es en serio, es en serio que me mató, soy muy malo con esa arma, con los rifles, o sea, cuerpo a cuerpo, prefiero una escopeta, soy mucho más eficaz con una escopeta, y bueno, como les digo, o sea, si te compras el pase de batalla, o sea, puedes tener un mogollón de cosas, o sea, ya desde el nivel 4 ya puedes tener 100 pavos, eh, aquí serían 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, o sea, prácticamente te sacas 1000 pavos, eh, recuperas lo de tu inversión de comprar el pase, y ganas 50 pavos, eh, ya si te quieres comprar, eh, otra, otra skin, o un pico, o otro planeador, ya es, ya es distinto, ya te, te cuesta un poco más, eh, ya le tendrías que invertir dinero, y bueno, yo, yo, yo me he estado planteando la, la posibilidad de comprarme lo que es el pase, eh, o más bien comprarme los pavos, pero, no, no sé, eh, si, si veo que a ustedes le dan apoyo a este video, que les gusta, eh, posiblemente me lo compré, y puede que hasta haga sorteos para cuentas, eh, de, de gente que, que se quiera comprar lo que sea, eh, bueno, o sea, regalar pavos, podría decir, eh, podría hacer este, tipo sorteos de esos, eh, estaría bien, eh, también para cambiarle un poquito al Minecraft, ese, ese tipo se quedó, se quedó ahí pasmado, ven, venlo, o está cayendo directo, o, o no sé cómo está cayendo porque se quedó ahí pasmado, eh, eh, no llegamos, no llegamos, sí, sí llegamos, llegamos a lo que son los, esos como, mmm, como un hangar, se podría decir que es, mmm, sí, no, porque es, mmm, no, se podría decir que es como un tipo almacén, vamos a caer por acá para llegar rápido, vamos a ver si alcanzamos a agarrar, aunque sea un cofre, vean, ese tipo me ganó, vamos a, al, a por a la parte de acá abajo, no, 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 me vienen, me vienen, me vienen, uy, vámonos, genial, nos caímos y, vale, acá no hay cofre, vale, ahí hay un, una pistola que, que a lo mejor y nos puede servir, que a distancia me, me gusta más una, una, listo, uy, vámonos, vámonos, uff, nos alcanzamos a salvar por poco, eh, vale, escopeta, bueno, no es escopetamiento, es un, es un rifle, un subfusil, ¿no? creo, vale, vamos a dar esto, abrir esto, aquí hay escudo, vale, vale, uy, los matamos, genial, genial, matamos a dos tipos, o sea, pensé que, pensé que, vale, GG, o sea, o sea, me cargo a dos tipos y llega alguien a, a rapiñar y, y me mata, o sea, no, nunca había podido matar a un team, este, tan, tan fácil, eh, porque el otro tipo entró y como que vio al, al, al otro tipo tirado y, y pensó, este, este es mi compañero o no es mi compañero, vean, ya conseguimos otro pase de batalla, ya estamos en el 6, vamos por el 7, quiero llegar al, al del, es un pico, creo, dice ahí que es una paleta de recolección, o un objeto de recolección, pero, vaya, supongo que será un pico, eh, pero en forma de paleta está más, está bastante guapo, eh, no sé si alguien, no sé si alguien de los que llega a ver este video ya haya podido ganar alguna vez alguna batalla de estas, yo, yo nunca he podido ganar una, eh, obviamente en modo ya sea solitario o, o dos versus dos, o en modo escuadrón, creo que es el de cuatro, cuatro, no, no es dos versus dos, el de equipos de dos, o el de equipos de cuatro, nunca he podido ganar alguna, una batalla en ese, en ese modo de juego, he podido ganar batallas en 50 versus 50, pero, vaya, eso como que no cuenta mucho, o sea, son 50 tipos contra 50, ya tienes un margen un poco más amplio para poder ganar, ¿no? O sea, está, está bastante más fácil ganar, es más, te puedes quedar campeando y si tu equipo ganó, sin que hicieras nada, ya tienes la experiencia por haber ganado en esa, en esa partida, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver si, si podemos llegar a, a, a ganar alguna vez, porque como les digo, nunca he podido ganar, puede ser que, es que regularmente juego con, así, con tipos aleatorios, como ese, ese tipo que no, no le dije ni dónde voy, ni él me dijo dónde va, entonces, aquí cada quien agarra su rumbo y, vale, vamos a agarrar esto, nos ponemos la escopeta, ¿por qué? ¡No! Es en serio, es en serio, lo dejamos a nada, vale, me va a matar, pero lo dejamos a nada, a nada, ¿cuánto lo dejamos? Todo por andar ahí, viendo la mira, dije, a ver, hasta, hasta cuánta, cuánta, no, me va a mandar con mi, con mi team, porque todavía no moría, pero le dejamos a nada, el primer escopetazo le bajó, creo que 53, no estoy seguro, y, pero bueno, vamos a ver, como les digo, quiero, para el siguiente video vamos a tratar de, de, ya, ya estar un poquito más cerca de esto, que es este, herramienta de recolección dulce de victoria, parte conjunto goloso, supongo que se hará, como les digo, un, un pico, ¿no? Es como, un pico, a ver, eh, ¿dónde está? Eh, herramienta de recolección, sí, es, es este, es eso, un pico, pero obviamente se ve, se ve más guapo eso, que vean, como ese, ese, esta está bastante, bastante guapa, una, una, es como una, como una lanza, está, está muy, muy guapa esa, y vean, por acá les deben de dar, supongo que más cosas, vean, este es un planeador muy, muy guapo, está bastante bien, por acá te dan un skin, por acá te están dando, esta, esa cosa, al momento en que vas cayendo, está bastante bien, ¿qué más, qué más les dan? Cosas, cosas que sean guapas, vean, acá les dan otro efecto, por acá es otro planeador, ese está muy bien, o sea, ese, ese es el conjunto del, del primer pico, y bueno, o sea, no, no me he comprado, porque vaya, tengo 100 pavos, pero podría comprarme lo que es el, los, los mil pavos que te cuesta el pase de batalla, el pase de batalla cuesta 950, pero, vaya, me lo podría comprar, son 10 dólares, está, está bastante caro, me podría comprar, no sé, este que cuesta 500 pavos y cuesta 5 dólares, y aparte te dan, bueno, son 600, y con los que tengo serían 700, eh, si gano los 200 pavos de acá, son 100 y 100 de acá, serían 200, tendría 900, me tendría que esperar a la siguiente temporada y podría comprarme un pase de batalla, pero bueno, como les digo, si les gusta este video, si veo que lo apoyan, me compraré a lo mejor lo que es los mil pavos y compraremos el pase de batalla para ver qué tal sale, y bueno amigos, esto ha sido todo, nos vemos, hasta la próxima, adiós.